Vamos a prender un gallito para cantar la siguiente canción Esto se llama Yo soy marihuana Márquenle compa Jumbert Música 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 Aunque hablen mal de mí Yo no cambiaré por nadie Pues quemando soy feliz Esa hierbita relajante Bien arriba en el avión Me gusta desplazarme Sea con pipa o sea con bomb Diario me gusta tizarreles Sacando humo de la boca me la paso Tranquilito bien sonriente Con los ojitos cerrados Disfrutando del momento Con el cerebro bien muerto Y con el cuerpo bien anestesiado Yo soy marihuana Fumaré lo que amo Jale ese compa Jumbert Con su compa y Ariel Rodaro viejón Música Música Vivo la vida al millón Vivo la vida al millón Pegándole a la plumita Va a sentir el arrancón Va a sentir el arrancón Un pase de cucharita Que envalda la vida al millón Que envalga la conexión Que nos traigan más bolsitas Va a sentir el arrancón Va a sentir el arrancón Va a sentir el arrancón Que ya llegaron las plebitas Sacando humo de la boca me la paso Tranquilito bien sonriente Con los ojitos cerrados Disfrutando del momento Con el cerebro bien muerto Y con el cuerpo bien anestesiado Yo soy marihuana Fumaré lo que amo Ay no mal que damos viejo Su compañero Rodaro Márcale por ahí Música